Hola amigos de TechCetera, hoy estamos en un evento muy especial en donde vamos a hablar de inteligencia artificial y fútbol, una combinación ganadora. Y para eso tenemos a la persona de Oracle, él nos va a contar quién es y qué hace. Bueno, te cuento, soy Oscar Narváez, director del equipo de ingeniería de inteligencia artificial para Oracle Latinoamérica. Les quiero contar un poco qué estamos haciendo con la Premier League y Oracle. Bueno, la Premier League no solamente en este momento está utilizando la nube de Oracle para almacenar, pero también para procesar todos los partidos de la liga. Y cuando hablamos de procesar, es sacar estadísticas de valor para que con esas estadísticas se pueda generar una experiencia a cada uno de los fans. Es decir, en medio del juego tú vas a poder saber cuál es la probabilidad que tu equipo va a ganar, perder o empatar. Pero eso va cambiando dinámicamente con temas de clima, tarjetas, también el tiempo del juego. Si es visitante o es local. Es visitante, local, claramente. Lesiones. Lesiones, cambios. Sabemos también que hay equipos que juegan mejor contra otros equipos o al contrario. Entonces ahí los históricos juegan un rol muy importante. Bueno, cuéntenme una cosa. Porque es que, o sea, esto está súper interesante, pero vienen a mi cabeza las apuestas. Esto, por ejemplo, lo están usando en las apuestas o no saben. Porque si es muy acertado, ahí ya cambia un poco ese devenir, esa parte mística de oiga, yo sé, no sé. Ya nos estamos basando en dato. Mira, esto es con el objetivo de tener una experiencia para los fans. Si ya lo usan en la parte de la opuesta, bueno, también es un paralelo. Pero la verdad, el objetivo es que sea para los fans. Y suele ser preciso, pero recuerden que esto es un deporte. Y en el deporte hay juegos improbables, hay tarjetas rojas, hay condiciones que van cambiando. Lo que hacemos con Oracle es, en cada momento estamos simulando 100.000 veces por partido cada una de las ejecuciones. Entonces, el partido, basado en las condiciones, se genera una simulación de Monte Carlo que va generando los escenarios más probables. Además de eso, cada vez que alguien va a dar un tiro libre, va a pegarle el balón, de acuerdo a la ubicación donde está, el ángulo, se puede determinar la probabilidad de gol o no gol. Bueno, cuéntenos un poco sobre la precisión. ¿Se ve o no se ve o es algo que simplemente hay que imaginar? No, hay mucha precisión en estos modelos. Lo que sucede es que es simulado 100.000 veces cada 30 segundos la probabilidad de ganar o perder o empatar cada uno de los juegos. ¿Y por qué 100.000 veces por segundo? Porque hay muchas variables que van cambiando. Tarjetas rojas, amarillas, jugadores, tiempo de juego, temperatura. Realmente, la mayor cantidad de factores que están sucediendo nos van a ayudar a generar esos escenarios. Es muy preciso. Pero también quiero que recordemos que estamos hablando directamente de deportes, donde los temas improbables es lo que hace que el deporte sea lo interesante. Ahora sí, incluso hay análisis donde uno puede ver dentro de la experiencia del usuario, del fan experience, realmente incluso el regreso más improbable de cada jugada. Uno de los ejemplos que mostramos fue un equipo que llevaba 3-0 y el equipo contrario logró remontar en el segundo tiempo a 4-3. Esos son temas que el deporte hace que sea bonito. A pesar de que se haya simulado muchas veces, el equipo contrario tenía una probabilidad inicialmente de ganar del 4,9% y terminó realmente ganando el partido. Entonces, es preciso, pero tenemos que ir viendo cómo esto va evolucionando. Y por eso, que cada 30 segundos corremos 100.000 simulaciones. Así podemos decir que es muy importante. Buenísimo. ¿Y cuáles han sido los hitos más grandes que han tenido con la Premier League? Uno de los hitos más importantes realmente es que nos hicieron parte de su estrategia. Miren, tomar que tomen decisiones con los históricos de los juegos que tienen ellos es muy relevante. Dos, imagínense si tienen todo ese histórico de los juegos, jugadores, y poder analizar cada una de las jugadas y cuando lo crucen con las informaciones de cada jugador, entrenamientos, fatiga, goles, y los comparan en entrenamiento versus juego, porque eso también es muy relevante. Claro. Recuerden, cuando estamos hablando incluso de los pénales, un jugador en los pénales, en entrenamiento, probablemente siempre hace el gol, versus un jugador en un penal, en un juego, con toda la presión, va cambiando la situación. Es por eso que se deben correlacionar los datos de entrenamiento hasta con los datos en juego. Hay anécdotas que cuentan los jugadores de cuando van a lanzar el gol, van a lanzar el penalti, la cancha se hace pequeñita, 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 pero para el arquero se hace gigante, gigante, gigante. Ahí está la presión que ejerce todo esto, el contexto sobre los jugadores. Y es por eso que poder tener esa comparación de tomar las decisiones con los entrenamientos versus los juegos, si están visitantes local, así que esto sea interesante. Y ese es el hito más importante que nos hicieron parte de esta estrategia. Ok, buenísimo. ¿Y cómo ha llegado la idea generativa al campo de las bases de datos? Bien, desde ahora con nosotros tenemos una propuesta bien interesante, tener una base de datos convergente, donde podemos tener los vectores de los datos no estructurados, grafos, datos geospaciales y datos transaccionales. Eso quiere decir que con esa base de datos convergente, con una capa de inteligencia artificial generativa, podemos realmente consultar directamente nuestra información y hacer preguntas directamente con muy bajo entrenamiento. Porque el contexto está en la base de datos. Incluso tener que esa base de datos tenga la información en tiempo real nos permite que esté totalmente actualizado en ese dominio de conocimiento. Ok, y hablando de otros deportes, cuéntenos cómo ha influido esto en el equipo o en los equipos donde ustedes están en Fórmula 1. Bueno, te cuento, mira, en Oracle Red Bull Racing se ha influenciado de una manera bien importante. El equipo, desde que comenzó su alianza con Oracle, ha venido repuntando muy, muy bien. Y si logran ver la evolución del equipo, hemos visto que últimamente son solo podios, muchos podios y eso es porque dentro de la estrategia de Oracle es tomar decisiones basadas en datos. Recuerden que en la Fórmula 1 los datos, las inversiones están limitadas en montos y hasta en tipos de tecnologías que se puede usar. Entonces la apuesta que ha hecho el equipo de Oracle Red Bull Racing es tomar decisiones basadas en datos. Donde toman datos en muchos lugares, incluso en tiempo real, los trajes tienen sensores, el vehículo, todo va evolucionando. Y igual que en la Premier League se hacen simulaciones tipo Monte Carlo, donde se va simulando cada uno de los aspectos tipo llanta, combustible, estado de pista, estado del piloto, todo esto para llegar a las conclusiones de cuál es el mejor siguiente paso. Y ha funcionado. Ha funcionado evidentemente por cómo está el equipo andando. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias también.